En draftea juega Daily Fantasy Fútbol y gana hasta 100 mil pesos en premios. Descárgala. Partido a celebrarse este sábado, 9 de la noche, cancha del Estadio Akron. Partido Casa puede disfrutar en vivo aquí, a través de ZonaFoot, a partir de las 8 de la noche con la transmisión que tú ya conoces. No pagues el partido por televisión y mejor velo completamente gratis con nosotros. Un partido en donde los dos equipos llegan ya preocupados, muy preocupados. El Pachuca no ha ganado, no ha ganado, viene de perder contra el conjunto de Necaxa, empató con Pumas y empató con Mazatlán, donde ha estado cerca incluso hasta de perderlo. Es cierto, arrancó bien las primeras jornadas, pero viene en esa rachita negativa, entre que sí dio descanso a ciertos jugadores, entre que también medio le flojonean, distintas cosas, pero no ha sacado los resultados que Pachuca debería sacar contra estos tres equipos que eran ganables. Ya le vendrán los equipos complicados y ahí puede ser que le pesen estos puntos que está dejando en el camino. Del lado del Guadalajara, pues el equipo no ha conseguido ellos y su primer triunfo en el torneo. Tampoco es que hayan perdido todos, tienen cuatro empates y una derrota. Perdieron en casa contra el Atlético de San Luis, empataron en casa contra Juárez y empataron en casa contra León. Además, dicho sea de paso, pues no han anotado ni gol en la cancha del Estadio Acron. Y en las dos visitas el resultado fue el mismo, empate a dos contra Santos y contra Querétaro, donde Chivas parecía que iba a ganar, pero le terminan por sacar el resultado. Algo que ya, insisto, comienza a preocupar al señor Ricardo Cadene y a la plana mayor del Guadalajara, que no te puedes dar este tipo de arranques tan flojos contra este tipo de equipos. A lo mejor León era pasable y pudiera ser el empate un buen resultado. Pero San Luis, Querétaro y Juárez, no podías esperar más que esos nueve puntos tenerlos ya en la bolsa. Y a lo mejor en este momento tener diez estaré por lo menos ahí en la zona de reclasificación. Preocupa que no tiene gol el equipo, no tiene que llegar la gente joven, la gente de cantera, como Sebastián Pérez Buquet o el Tepa González para aparecer en el marcador. Se han fallado jugadas muy claras, Chicote Calderón fallando penales. El caso de Ormeño, que el debut esperado se dio allá en el Corregidora. Presión o no presión, llámale como tú quieras, pero se pierde un gol cantado. Y posteriormente él es el que comete el error para el penal. Y ahí se le escapa el resultado del Guadalajara. Que gracias también a que el portero Miguel Huacho Jiménez tuvo una gran actuación. Querétaro no le ganó, ¿eh? Querétaro que tiene nivel de liga de expansión. Es preocupante el tema para el Guadalajara. En el tema de los antecedentes, Chivas solamente tiene tres triunfos ante Pachuca en los últimos diez años en la cancha del Estadio Acron. Pero también Pachuca no gana desde el 2019 allá en Guadalajara. Cuando venció el 24 de septiembre, cuatro goles por dos a las Chivas por la jornada 11 de esa apertura 2019. Muchos empates. Y no sorprenda que este partido termine también en empate allá en la cancha del Estadio Acron. Aunque esperemos para la afición del Guadalajara que por lo menos sea con goles, ¿no? Porque insisto, no ha anotado el equipo de Guadalajara en propio terreno. Habrá quien me va a decir, Eddie, se anotó, pero el VAR se los anuló, mal anulados, charalá. La estadística está, no han anotado. Goles fueron anulados. El Pachuca tiene jugadores de cuidado, ¿no? La alineación que puede mandar el Tuzo. Oscar Ustari en el arco. Línea de cuatro. Kevin Álvarez por atrás de la derecha. Puede salir Castillo por atrás de la izquierda, que es una zona muy joven la que tiene Pachuca. El Miki Tapias y Gustavo Cabral, ¿no? Que es el líder ahí en la zona defensiva. Luis Gerardo Chávez y Eric Sánchez en la media de recuperación. Chávez regresando después de una suspensión. Pocho Guzmán un poquito más adelantado. Avilés Hurtado abierto por un lado. En punta, Nicolás Ibáñez. Y la duda es por izquierda, ¿no? ¿Quién podría jugar por ese sector de la izquierda? Si Romario Ibarra, Paulino de la Fuente o incluso Eduardo Lachofis López, ¿no? Que le va a darse sanzoncito diferente al partido porque Lachofis regresa al Acron, pero con otra camiseta. Mi pronóstico, empate a uno en la cancha del Estadio Acron. Mi nombre es Ezey Rodríguez. Suscríbete al canal, activa la campanita. Te recuerdo, la transmisión completamente en vivo este sábado desde las 8 de la noche. Mi recomendación también para tu equipo de draftea, el Pocho Guzmán. Mete al Pocho Guzmán en tu alineación y yo siento que él te puede dar buenos puntos. Y también te voy a recomendar a Sebastián Pérez Buquet, también baratito, y que te puede dar buenos puntos. Mi nombre es Ezey Rodríguez. Suscríbete al canal, activa la campanita. Nos vemos y nos vemos en el próximo video.